El primero es Fénix, lo marca Lucas Cavallini en la victoria sobre Cerro 1 a 0. A los 23 del primer tiempo llegaba el gol del canadiense. El segundo en el parque Capurro, Raúl Ferro con el pecho primero, enganchando después y rematando de zurda entre las piernas del arquero de Cerro. 2 a 0 Fénix, Andrés Schettino en la hora se va a encargar de marcar el 3 a 0 final. Así definió, cruzado, ganó el Albi Violeta como local sobre Cerro. Victoria de Sudamérica, de visitante y en el Viera, Mauro en Franco a los 37 pone el primero. Ganaba la IASA y otra vez Franco, todavía en la primera parte y a los 41 recibe la asistencia de Colman, después del rechazo por supuesto del zaguero. Allí está Colman otra vez y Franco para batir el arco bohemio y marcar el 2 a 0 parcial. Sin embargo, Wanvers iba a descontar en el comienzo del complemento. Marca muy bien el anticipo de Rodrigo Rivero, ganó Sudamérica 2 a 1. Bueno, Rentistas, Juventud, 1 a 1, Ignacio Iturralde, gol del Renta a los 11. Lo impacta Gastón Puerari, un punto que vale mucho, consiguió Juventud, de esa manera y con derecha, 1 a 1 en el complejo. El tanque Cisley se queda en primera, empezó perdiendo, ganaba Atenas, gol de Gerson Fraga, 1 a 0, 20 del primer tiempo. En el complemento, lo da vuelta el tanque, Joel Burguenio, el hombre que marcó tantos goles y muchos de ellos importantes como este. 1 a 1, la igualdad en Maldonado, así lo celebraba Burguenio. Franco López, le iba a dar vuelta el tanque Cisley, la presencia de López que bien define. El palo derecho y cruzado, 2 a 1 el tanque, se quería quedar en primera y lo estaba consiguiendo otra vez Burguenio. Saltó solo en el área chica y puso el tercero. Va a llegar el cuarto de Facundo Barcelo y esto ya era sentencia para Atenas, que perdió la categoría y que acompaña a Rampla y a Tacuán en voz. Sin embargo, en el final, el 2-4 a cargo de Santiago Charamoni para decorar el resultado en el domingo, Burguenio Miguel de Maldonado. Danubio le ganó 2 a 0 a River. El primer gol de cabeza y contra el palo Fabricio Formiliano. A los 36 del complemento. El segundo lo hace Gonzalo Barreto. Después del error del zaguero, la asistencia involuntaria para Barreto. Y a los 42, el 2 a 0 final de Danubio ante River. Ganó Tacuán en voz, que así se despedió de primera, con una importante victoria, o al menos que reconforta, ¿verdad? En el parque central sobre Nacional. Iván Alonso, el goleador del campeonato uruguayo, poniendo el primero para el tricolor en 24 del primer tiempo. Pablo Porcile, palo ahí adentro. Empataba Tacuán en voz, a los 11 del segundo, 1 a 1. Recibe la pelota Fernando Lima, allí recibe, y empieza a correr. Y va, y sigue, y nadie le sale. Y cuando le sale Aja y Gorga, así los desaera a los dos, y coloca contra el palo. Fernando Lima, el 2 a 1 para Tacuán en voz. Va a empatar Nacional, gol de Gonzalo Bueno, a los 38 del segundo tiempo. Cabecea Fernández, no puede el zaguero, después del pique Bueno, para el 2 a 2, a 7 minutos de cierre del partido. Amenazaba con ir a ganarlo Nacional, sin embargo, lo perdió. Gran gol de Aldo Díaz, de Chilena, el goleador histórico de Tacuán en voz. Para el 3 a 2 final, en el parque central, Peñarol, campeón del torneo Clausura. Empató con Racing, el primero, Jonathan Urrito Vizcaya. Peñarol ganaba 1 a 0 en 38 de la primera parte. El segundo de penal, Antonio Pachico, a los 25 del complemento, 2 a 0. Llegará el descuento de Racing. Tiro libre de Nicolín y Barrera, captura Afonso. Alfonso de Surde contra el palo, 1 a 2. Y lo empata a los 47, Jesús Trindade. Copa arriba, Peñarol, campeón del torneo Clausura. Números finales. Peñarol 31, River 29, Defensor 27, Danubio 26. 25, Juventud 24, Tacuán en voz, 23, Cerro 22, Sudamérica 21, Nacional Fénix 20, 16, el tanque Sisley 15, Wonders, Atenas y Rampla 14, también Rentistas. Último Racing con 13. En la tabla anual, Nacional, campeón 63. Peñarol 56, River 54. Hasta allí, a Copa Libertadores de América, a la Sudamericana, Defensor con 48, Danubio con 46, por diferencia de goles. Juventud con 45, Racing también terminó con 45. Tabla del descenso, Rampla, Tacuarembó y Atenas. Pierden la categoría, Cerro 71, el tanque Sisley 72 y Fénix con más aire 76. Y lo próximo, en el campeonato uruguayo, el próximo domingo, 3 de la tarde en el Centenario, Nacional va por el título. Peñarol, por postergar la definición, juegan entre ellos en el Centenario. ¡Gracias!